Hola amigos, bienvenidos a Pacheco TV. El día de hoy vamos a conocer quiénes pueden acceder a la pensión para adultos mayores en México y cuáles son los requisitos. Vamos a verlo. ¿Cómo funcionaba el programa de pensión para adultos mayores? Muchos músicos de diversas plazas del país se encuentran en esta situación y en general muchas personas. Como no pude resolverle la pregunta a este amigo de 66 años, un señor muy apreciable, un músico de mariachi, me dio la tarea de investigar y conocí los siguientes datos. Este beneficio surgió en el año 2003 con el denominado programa de atención a adultos mayores de zonas rurales. Después en 2007 surge el programa 70 y más. En 2013 se renombró al programa pensión para adultos mayores y así sucesivamente fue incorporado a todo el país como parte del llamado Plan Nacional de Desarrollo. El día 8 de mayo del año 2020 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4º constitucional para establecer que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos de ley. Como se puede apreciar mi amigo tiene 66 años. El decreto constitucional establece que es hasta los 68 años y las personas de comunidades indígenas pueden acceder a la pensión a partir de los 65 años. Sin embargo, un nuevo decreto presidencial establece que las personas que han cumplido los 65 años o mayores de 65 años pueden acceder a dicho beneficio. Esto se lo comenté a mi amigo y he de decir que le dio mucho gusto ya que también su esposa que cumple 65 años a finales del año 2021 podrá acceder igualmente a este recurso. Como es un programa federal, todos los adultos mayores de 65 años podrán acceder a este beneficio por lo que es importante que sepan cuáles son los requisitos. Por cuestiones electorales, a partir del día 7 de julio del año 2021, los adultos mayores de 65 años podrán darse de alta en el teléfono 800-63-94-264 en un horario de atención de 8 a 21 horas de lunes a viernes y de 9 horas a 13 horas los sábados y domingos. Según diversas fuentes informativos, el trámite podrá tardar hasta dos meses. Por lo tanto, es buen tiempo para ordenar la documentación y esperar los tiempos correspondientes. Espero que esta información sea de utilidad para muchas personas que, como mi amigo músico de Mariachi, se quedaron sin trabajo debido a las restricciones sanitarias. Nuevamente les recuerdo que el registro para acceder a este beneficio lo podrán realizar a partir del día 7 de julio del año 2021 debido a los tiempos correspondientes a la veda electoral. Muchas gracias.